Quiero daros las gracias. Esta es ya... Ya! Esta es la última actuación que hago ya en este año en México. Vine a México hace dos años, me conocisteis todos, la imagen de Mónica Naranjo la conocisteis todos, en este mismo programa, en Siempre Domingo, gracias a Raúl Velasco. Y la verdad es que me hace mucha ilusión cerrar este disco también en Siempre Domingo y con vosotros en Taxco, que es la primera vez que vengo y espero que no sea la última. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!